¡Use tu character! Estuve mirando proporciones de la granja y el pasillo es mío. Por ley, por derecho. Ese tronco también es mío, pero te lo voy a regalar si tú lo quieres. ¿Mi pixel? Yo lo único que digo es que me voy a poner. No, 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 no. Mi pixel de mi paquita. Estos troncos ocupan dos píxeles, así que es mío. Es mío. Ahora viene y me dice que me va a regalar ahí por Danimosa. Te lo regalo. Uno de los árboles, quédatelo. Ah, bueno, si dices que me lo quedo, me lo quedo. ¿Ven? Danimosa nada. Si me dices que lo quedo, pues yo me lo quedo. No te preocupes. Yo me lo quedo. Bienvenidos a otro episodio más de Hero contra Clay, que se puede notar a legua que esto es la guerra. No, hombre, guerra, guerra ninguna. Pero por mí haya la paz. Haya la paz. ¿A qué hora abre Marni? A las nueve. Genial. Porque Hero tiene que hacer una compra importante. ¡Hola, chula! ¡Hola, pichi! ¿Dónde está mi niña? Hero irá a comprar su baquita. ¿Dónde? ¡Marni! Deja aquí la basura. ¿Por qué luego puede servir para algo? ¿Dónde está Marni? ¿No está Marni? Hoy no abre. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Es lunes! ¡Pero debería de estar aquí! ¡Qué pena! ¡Oh, Dios mío! ¡Nada! ¡Marni, me has decepcionado! ¿Por? ¿Cómo que por? ¿Cómo que por? Voy a comprar una vaquita y no está ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Totality se ponte! Nada. Me quedará empezar a preparar. Todo para los cultivos del verano. ¡Empezamos la primera semana del verano! ¡Hace calor! ¡Hace calor! Yo he estado esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella Y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Por cierto, aquí en España hace un frío que pela. Gracias, ¿no? Sí, un poco la teoría del calor No hace calor. No, no hace calor. Tengo que ir a comprar semillas que no se me olvide. De hecho, voy a ir de una vez. Porque se me va a olvidar. Porque Marni no está para darme mi vaquita. ¡No! ¡Te he visto ahí saltar como un loco! ¡Oh, Dios! ¡Me he gastado el dinero de la vaca! ¡No! ¡Ajá! ¡Que lo he hecho sin querer! ¡Sin querer, queriendo! ¡Oh, Dios mío! Yo me quedé pobre, así que... Tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada, eh. Tampoco pasa nada, eh. ¿Has comprado la... ¿Has comprado la amapola? No. Y... ¡Oh, Dios mío! Solo tengo para dos plantas de maíz, LOL. No tengo money, así que... Yo tampoco. ¡Me he gastado 3.000 pavos! El maíz cuesta mucho dinero. Bueno... Bueno, he comprado dos plantas de maíz, así que... Ehhh... Melón, 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 melón. Pues nada. Papá necesita money. Daddy needs money. Oh, Dios, no me digas que me voy a quedar sin energía antes de regar todo. Va a ser muy gracioso si es así. Pues sí. Dormimos por turno. Si no, eso es lo que iba a decir. Dormimos por turno. De dormir por turno. Porque seguramente a ti también te interesa... Me muero. Yo ni empezo a regar, ¿sabes? Pues nada, voy yo primero a... A dormir. Ok. Por eso te decía lo de... El primer día del mes siempre es complicado. Por preparar las cosas y eso. Si no llueve. Al menos que llueva. Incluso me da tiempo de intentar pescar alguna cosa. El verano es el... La temporada en la que aparece el ma... Voy a dormir. ...de los peces. Vale. Me han faltado cuatro cultivos. Oh my god. Cuatro espacios, digo. Yo tengo que ir a recoger la carambola. Ahí está turrón durmiendo. Voy a intentar pescar alguna cosa antes de irme a dormir. Oh dios, necesito dinero. Antes de ir a dormir. Todo es culpa de Marni. ¿En serio? Ahora es culpa de Marni. Esa limpieza tiene que comprar a la vaquita y no estaba Marni. Madera, piedra... El primer pescado del verano. Es un qué. ¿Qué de qué? Pues hubo. Sí. Oops, I did it again. Por cierto, al final del video pasado se dieron cuenta de que a Clay se quedó con el anillo que estaba en el cofre. ¡Ah, es cierto! Así que sigo sin anillo. Genial. Oh, no te preocupes. Ya te regalaré algo. Igual... Nuestra idea es seguir en la mina. Así que... Espero encontrarme alguno. ¡Ajá! Un reto al fin. Ven con papá. Ven con papá. Ven con papá. Yo me voy a dormir. Porque si no, no voy a poder hacer nada mañana. ¡Es cierto! Por cierto, miren lo que tengo aquí. ¡Hola, turrón! ¡Uy! No he visto la tele. A ver si hay receta. A ver, a ver si hay receta. No, no hay receta. ¡Oh, Dios mío! Yo tampoco he ido revisando la tele para ver la receta. ¡Hola, chiquitita! ¡Hola, pequeñita! Además que la granja challenge... Es la de la competencia. No amistosa porque Kley es muy competidora. ¡Oh, Dios mío! Dime Characul para mí. ¡Hola, turrón! ¿Vamos a ir a la mina al final? ¡Chin! ¿Ustedes no tienen ni una vaquita? No. Me gasté el dinero. ¡Oh, Dios mío! Sin querer, además. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Necesito mil... mil ciento cincuenta para una vaquita. ¿Vas a dormir? Yo me pongo a dormir, ¿o qué? Un ratito. Vale, vale, duérmete. Yo es que creo que planta más que tú, ¿eh? Porque tenía menos de la mitad. Muy bien. ¡Oh, sí! Sí que ha sembrado más que yo. ¡Turrón! Esto me deja en desventaja. Ven aquí, Sans. ¡Eso es el carbón! ¡Eso es el carbón! ¡Ah! Encontré la escalera aquí, de la derecha arriba. ¡Wow! ¡Ah! ¡Me tocó una escalera aquí, de la derecha arriba! ¡Ah! ¡Me encanta esta canción! ¿Cuál es la de...? ¿Cuál es la de...? La de esta... La de esta... Esta planta. ¡Mola mucho! ¡Aquí! ¡Uy! Yo estoy a mitad de vida. ¡Oh, my God! Abajo o izquierdo. Abajo o izquierdo. Los esqueletos pegan duro. ¿Sabes que si rompes estas cositas, hay un porcentaje de que te den... Ehm... ¿Qué cosa? ¿Cuarzo refinado? ¿En serio? Sí. No lo había visto yo, ¿no? Yo sí. ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! Venga. Yo lo he visto primero. ¡A ver! ¡Uh! ¡Botas! 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 ¡Nice! ¡Botas! ¡Ok! Llegamos a la planta que quería giro. ¡Oh, my God! Ya conseguí oro. ¡No! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Oh, my freaking God! ¿Sabes lo que vamos a hacer? Te la cambio por una matita. ¿Qué me dice? ¡Ay, tu matita es la pregunta! ¿Qué me dice? No sé si te pongo matita. ¡Oh, my God! ¡I hate you! Te has conseguido la esmeralda antes que yo. ¡En lo que hay! ¡En lo que hay! ¿Cuántos van en los huesos? ¿Te acuerdas? Eh... No me acuerdo. Nada, los voy a vender a ver si puedo conseguir algo de dinero. Seguramente no será muy costoso. ¡Que llueva mañana! ¡Que llueva mañana! ¡Que llueva mañana! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡La Virgen de la cueva! ¡Las pajaritas cantan! ¡Las nubes se levantan! ¡Que sí! ¡Que no! A ver, el tiempo. ¿Qué va a hacer mañana? Una tormenta, rayos y truenos. ¡Oh! ¡Rayos y retuécanos! ¡Oye! No hemos cogido nuestras cinco cosas estos dos días. ¿Sabes cuál es la caca de... ¿Sabes cuál es la caca de los truenos? Que rompen los cultivos. Sí, sí, lo sé. Oye, los huesos... 12 oros por cada hueso. ¿En serio? O sea, que por lo menos saqué 216 aquí en lo que he hecho. ¡Que genial! Yo lo he guardado por si no sirven de algo. Yo es que necesito dinero en este momento. Ha habido un terremoto por la noche. Ha habido un terremoto por la noche. ¡Ah! Al fin se ha abierto lo que creo que se ha abierto. Te voy a hacer un favor, ve a la tele que está el canal de cocina. Lo estaba pensando, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso la falta, ¿no? ¡Qué vergüenza! He perdido mis calzoncillos morados. Ya sabemos qué hacer con los calzoncillos. Tranquila. Quedarnos todos. Porque al final del día no tengo la pista Para cambiar la finalidad Tengo que conseguir una A ver chavala ¿A la mina? Ok ¿O no a la mina? Voy a recoger primero a ver si hay cosas en el bosque Me he encontrado un guisante dulce para el tablón de anuncio Vale, vale Mira, han visto, se aprobó los sombreritos Pero no tengo dinero Ah, pero yo estaba por el bosque que estaba abajo, ¿no? Sí No, solo había eso Ah, mira, otra cosa Para donar Vaya especiada Tengo que comprarle eno a mis niñas ¿Eso qué te iba a decir? Solo voy a comprar 12 Me quedé con un misericordio El otro tema de tener animales es que hay que ir comprando eno Eh, o sea que llevo dos cosas pilladas O sea, tiene que hacer por aquí en medio de la lluvia No puedo mover yo el... Mi edificio Oye ¿Cómo que no puede? Mi gallinero no puedo moverlo Espera ¿Tengo que activar alguna opción o algo? Yo creo Multijugador Crear personajes No ¿En serio? Debería que pueda mover cosas No me de Oye, vamos a la mina No me metí Ah, no, traigo la caña Venga, venga a la mina Estoy en eso Opa, necesito encontrar una emeralda ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Sí, buenísimo! Se va poniendo la cosa chunga ya Vale, gente, tranquila ¡A mí no me ataquen! ¡Abajo qué hay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, los fue gustos falsos! Voy a tener que tener mucho cuidado Porque tengo 32 de vida So Ron, 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 ron Genial Me he salido ahí un pollo raro Y una esmeralda Pero matando a uno de esos Es que ya con esta espada, madre mía Estamos, es que estamos en los pisos chungos Sí, sí, sí Mira, ya salió ahí Eh, piedra, ¿dónde vas? Quiero bono ¿Quieres el cuarto? ¿Te lo regalo si no lo quieres? Si lo quieres No, si no lo agarré porque en teoría lo viste primero No me queda casi vida Pero eso es que cuanto menos me he de acerque mejor Pues toma No se han dado bien por una esmeralda No, no, no La esmeralda es para donar No me diste la matita Ya está Y aquí tengo una cosa de esta Un rubí para donar también Vean que venía a formar solo, creo No, no quiero lo puesto ¿Dónde está? Me tengo que salir Me he quedado con dos de vida Wow Con dos de vida me quedé No, ya me salió, ya me salió Tengo aquí un cráneo histórico Para donárselo a Gunther No me acordaba Oh my god Me asusté Me pilló un murciélago justo al salir Por cierto, ahora está abierto lo de arriba No, creo un falso Déjame en paz Oh my god ¿Cómo pegan esas babas? Pega mucho, eh Oh my god Watergate Oyasumi, turro Oyasumi, ¿es buena noche? Sí Es buena noche Maldito pescado No te muevas tanto O sea, se está moviendo poco Pero como tengo la caña chiquita Sí Normalmente cuando jugamos juntos Le digo estas cosas Pero es 1 y 50 Te vas a morir ahí No, no, no Lo perdés caso es que te lo he dicho antes Pero no me pusiste la atención ¿Ven que soy buena gente? Tengo uno de dinero Así que no me pasa nada No me van a robar dinero Perderás tú uno de dinero Oh bueno, pero acabo de ganar 600 dinero Así que no sé si me lo van a quitar Menos mal que te encontré anoche Estaba inconsciente en el suelo Y alguien estaba rebuscando tu bolsillo No tengo ni idea de cuánto dinero se llevó Nada, porque solo tenía un céntimo No se llevaron nada ¿En serio? Te han dejado el céntimo Mira lo que me encontré Mira, ven A ver Te espero en el sitio Muy bien Me encanta tu sombrero De etapa de De etapa de basura Madera y carbón Oye, en teoría ya está abierto el spa, ¿no? Sí Mira Genial Se acabaron los problemas de energía Y con esto voy a ganar bastante Te voy a enseñar una cosa Que a lo mejor A lo mejor Te hace ¿Dónde estás? Mira Yo aquí En serio Sí Yo solo estoy haciendo las cosas En serio Sí ¿Y dónde has sacado la...? Ah, no, si la receta la tengo yo también Pero no tengo el jarabe de Arce ¿Dónde están mis niñas? ¡Hola! ¡Hola mis niñas! Lo que siempre me pareció curioso es que esto está solo ¿Qué cosa? El spa Nunca hay nadie adentro En cambio Sí Cuando se abre el camino a la isla Solo Entra lino Cuando hace mucho frío En invierno creo ¿Ah, sí? No lo había notado yo ¿No? No, no lo había notado Yo sí Intentaré farmear otra vez la esmeralda Aunque hay cosas que... Tengo que donarla, por cierto Aunque hay cosas que hacer también Pero bueno Como pescar Como pescar ¡Uh! Iba a mirar la basura Menos mal que... ¡Uh! Iba a mirar la otra basura Y justo ha salido un niño Menos mal Menos mal que no me han pillado Menos mal que no me pillaron I'm sorry, honey No I'm sorry, honey Oh my god Sé que te duele en el alma My dreams Es lo que hay ¡Locura de la baba! ¡Desgraciado! Oh my god Bueno Pues esto es lo que me ha tocado Matando uno de esos cromos falsos ¡Genial! Papá necesito una vaca Toma, Sebastián Toma Esto me encanta ¿Cómo lo has sabido? ¡Hola, Peri! ¡Qué mona! ¡Me voy! ¿Dónde está Peri? En el centro comunitario ¿Ves cómo soy buena? ¡Ché que soy buena persona! ¿Cómo soy tan buena persona? ¡Ay, don't know! La única vez que me ha respondido honestamente Y se hace llamar a sí mismo Ah, buena persona ¡Pero bueno! Mira, yo aquí donando cosas Y él Ah, la mina, la mina Y yo aquí donando cosas Ah, sí, mira, mira Mira lo que traigo No me acuerdo de dónde va ¡Ey! ¡Repartir! Igual que esto que voy a llevar No te he completado ¿Qué te dieron? Un horno ¿Uno? Nos lo sorteamos Sorteado, sí La última vez gané yo Y anterior Ganó Jiro A ver quién gana esta No me acuerdo si se necesitaba Algún pescado de aquí De la parte de la ciudad De hecho nunca me acuerdo Qué clasifica El río este de la ciudad Río Sí, clasifica río Montaña o qué Río ¿Como el que está debajo De nuestra casa? Sí Nenía Nen noche Tengo 15 semillas veraneras Lo que pasa es que Tengo un montón de cosas Para regar ¿Cuándo nos dan la receta De los espincles? Creo que subiendo de nivel A nivel 6, creo A nivel 6 de agricultura Todavía falta Este es un bendito saurí Sí, sí Lo peor es que él Lo puede pescar Y yo no Yo soy tu orfe Me voy a la granja Mañana es Viernes Sí, lo sé Se acabó la semana Y eso significa Carro mato Sí, pero para carro mato Necesitas money Yes Gracias a Dios Está lloviendo Está lloviendo Eso es muy, muy, muy bueno Adentro, para adentro Mira que linda Necesito Bingotes de oro Me hace risa Porque se le apega Lo de cantar Mientras Esa cosa Felizmente Culpa de Klee Culpa mía Ya te digo Esto va acá Esto va acá Esto va acá Esto va acá Ah, LOL No lo he dejado ahí LOL Que va Hay 15 Y hay 15 además de fresa, ¿no? ¿15 qué? Hay 15 fresa Hay que rifar Fresas no Semillas veraneras Ah, vale Fresas fueron en En este En primavera De hecho yo tengo fresa Y tú no Ah, sí Porque las compraste En el evento, creo Pero hay uno de esta temporada Y que es necesario Conseguir Que es el pez globo Ay, Dios Es el pez globo El pez globo Esa es en el océano Ya no te muevas, macho Ay, me sigue tocando caca Dios Y los peces de la mina, tío Los peces de la mina Que asco La mina de magma Uff Eso me recuerda No, y el pez caramba No Y el otro Como el Perroca, puede ser El perroca también Un poco fastidioso Y lo legendario Obviamente Quiero un Maldición, maldición Maldito pez La semana pasada Me vieron a mí Pescar ahí En vivo Ahora venga Que asco me da pescar De verdad Que asco me da pescar Con la ocaña pequeña Tío Y es que no se mueve mucho Pero como es tan pequeñito Claro Es que tienes que ir Subiendo a nivel No sé qué nivel Tendrás tú de pesca Uno Venga, sí se puede Sí se puede Venga, que se puede Clay, que se puede Tú, sí que puede Sí que se mueve Quiero golpear cosas Quiero golpear cosas Y ahí vemos la sal de Clay En todo su esplendor Quiero golpear cosas En su ambiente natural Quiero golpear cosas De vez en cuando Van a escuchar Pues me la bebo De vez en cuando Van a escuchar La sal de Clay Se puede sentir A kilómetros de distancia La estás saboreando ¿Verdad? Yo no ¿Por qué? No, que va Solo estamos compitiendo Está saboreando Está Saladito Oh my god ¿Cuántos peces llevo? Y el desgraciado ¿Cómo puede ser? Eh, tengo Sí, nivel 1 de pesca Papá, necesito una vaquita Antes de que acabe la semana Creo que mañana Voy a poder comprar Mi vaquita No, pa' la cabrita Pa' la cabrita Y pa' la oveja Me va a faltar Sí, el plan secreto De Giro Se revela Por lo menos tendré Uno de cada animal No era secreto Si te hace una Si te hace un establo Si te hace Un gallinero Es pa' comprarte animales Vale ¿No? Sí, sí, sí Eso es correctísimo Secreto mi culo Juro que llevo todo el día aquí Y no me han salido peces nuevos Albo el dorado Voy a tener que pescar en otro lugar En serio Pues sí O yo no sé si es porque está lloviendo O qué sé yo No sé Para casa, para casa Para casa, para casa Para casa, para casa Para casa, para casa Cuánto dinero ganará Giro con sus pescados Lo tendrá que decir porque verlo no lo van a poder ver Vamos a ver si Cleia diría el nombre de la vaquita Mary No, no, no Mariposa Mariposa era Canta la canción Canta la canción de la vaca mariposa La vaca mariposa Tuvo un terner Mecerrito lindo como un bebé Tengo nivel 4 de pesca Y puedo hacer la máquina recicladora Eso es bueno Maldito sea Y Giro tiene La doble de tambores 2150 de pesca Muchas gracias, muchas gracias Bien, bien, bien Para algo ha servido malgastar todo el día Sí, 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 correctísimo Le dije que Giro iba a tener una vaquita Oh, los primeros cultivos de Chile Chile, Chile Necesito la guadaña ¿Cuánto plantaste de chile? ¿Cuánto plantaste de chile? ¿Cuánto plantaste de chile? Ah, lo vas a dejar tú Bueno, lo vas a comprar 11 Claro, por eso Me he decidido A plantar las semillas veraniegas Locura máxima, lo sé Turrón Turrón, no te he ido a saludar hoy Hola, hola Mira, mira, mira Mira ¿Quién le echó agua a Turrón? ¿Quién? Yo me quedé sin energía Así que tú Me tienes que mover el gallinero A mí no me deja No sé por qué Eso que lo has comprado tú Y creo que estaba configurado Para que... Pues no Marni Genial Mandaré a las pequeñas mariposas A su nuevo hogar de inmediato Dame de una vez Ay, la pequeñaza Acabo de darle cariño a tu vacante que tú ¿En serio? ¿En serio? Oh my God La cubeta cuesta mil pavos Enjoy your money Es que yo Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que Clay ha tomado la ruta fácil No, 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 no Yo no Yo soy un maestro Y me voy por la ruta hardcore No, 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 no Disculpa Yo siempre a mi gameplay Hago La gallina antes Que la Establo Porque el establo Cuesta más Las vacas cuestan más Y la cubeta cuesta más Vamos a abrirle a mariposa Para que salga a pasear ¿Qué estás haciendo tú? Yo ahora mismo Voy a recoger Lo que hay En el museo Ah, por cierto Dejé la ancla Oh, genial Bueno, no La dejé en el comunitario ¿Por qué siempre encuentro Tu basura ahí Cuando no la quieres Como las gafas? Penny no está aquí Solo por joder La dejo ahí No sé Hoy es sábado No sé si estará con los críos Tutu ¿Has visto a Penny? Huele a barbacoa Dice Alex Huele a barbacoa La barbacoa La barbacoa Como me gusta La barbacoa La barbacoa Entre esto Pasando por estar Duvali Corre Clay Corre Clay Corre Clay Corre Clay Corre Clay Vamos a ver Vamos a ver Quién llega antes Tú Supongo Porque tú tienes Todo esto lleno de matas Que me retrasan Dios Ah, sí Échale la culpa A mi granja Le he hecho Toda la culpa A tu granja Sí Madera Madera Uy Ven Ha llegado el ancho Solo lanzó Seis maderas No te has perdido Nada No te encanta Como Se escucha Cuando corta Hierba ¿Dónde estás? Yo en la vida Farmeando Ah, bueno Yo voy al spa Y así os enseñó El spa Aunque ya lo he visto Más de una vez Dije Voy a estar Que no he venido Antes Yo sí había ido Una bomba Oh, sí Esmeralda Yeah I'm so happy Oh, oh, oh Me he encontrado otra Oh, my God Oh, oh Oh, sí Nene Wow Se recupera más rápido De lo que recordaba Sí, sí, sí Se recupera un montón Lo que pasa es que nosotros No, no, no Yo creo que era más rápido Desde las actualizaciones No, no No, sí va Sí va más o menos A esa velocidad ¿En serio? Vale, creo que he obtenido Creo que nos hacía falta Una zeta roja Sí He conseguido una Genial Y dos esmeraldas Oh, my God Ahora The game Is on Es mi cumpleaños Y tengo que ir a revisar el tablón Tengo que anotarme ese día A fuego A fuego lento Tu mirada Ven que a cada rato Ella saca una canción Ay, no sé Me gusta cantar Sorry No, no Si no digo lo contrario Ajajaja ¿Y qué hace Clay? Que hace rato que no lo he visto Yo estoy en la mina Buscando cobre Buscando cobre Buscando cobre Curioso Curioso cuanto menos ¿Para qué querrá el cobre? Es la pregunta del billante Para hacerme un hacha Así Así Como te lo estoy diciendo Así Que lo tendré que actualizar dos veces Tienes tanto dinero Que puedes hacer un hacha Sí Oh, my God Cómo fluyen las arcas ahí ¿Cómo fluyen las arcas? Sí, sí, sí Las arcas de dinero Tiling, tiling He leído un artículo Sobre ti El periódico local Estoy impresionado Por tu progreso En la granja Sigue así Con cariño Papá Y tal vez Tu anciano padre Puede retirarse Y vivir en el bungalow De lujo En la isla de Lech Al final Creo que vamos a tener Que hacer Una especie De trato De trato Sí Y prestarnos Las herramientas Que el otro Ponga Sí A ver Es competencia Pero tampoco Estamos tan locos No, claro No nos vamos A interferir No guardé Ningún chile Oh, shit Sí, guardaste uno Para el lote Ah, sí Ah, sí Lo guardé Rábano Tengo tres rabanitos Saco el chile Porque lo necesito Ok No, no importa Mi planta Debería Debería dar chiles ¿Cuándo? Debería dar chiles pronto Sí, pero de los cuatro cultivos O sea Tú pones dos Y yo pongo dos Sí, sí, sí No te me escaque No, yo pongo el chile Cuando me salgan más Por cierto Hoy es domingo Y eso significa Sí, que se puede dar regalos otra vez Y carromato Eso significa Yo los días de carromato Me pongo muy feliz Oh my god Penino está aquí Qué madrugadora ¿Dónde andará? Yo no paro de plantar cosas Y verás Como voy a tener que ir Todos los días A ver Más o menos ¿Has embrado una amapola? No Ah, y que plantas también Girasol Oh my god No, pero el girasol No se plantan en otoño Dice No Si se vende ahora Se planta ahora Pues nada Yo siempre la amapola Vale Me deja mi girasol Que es más caro Correctísimo El que llega primero Y elige Es el que Ok No pasa nada El que parte Y se reparte No pasa nada No pasa nada Iba a decir algo Pero mejor Tienes razón Venga Que he regalado Un lingote de oro No me vengas con eso ahora Ni siquiera lo has hecho Pero lo podía haber vendido Y no lo hice Hola Penny ¿En serio te lo has encontrado? Si ¿Mentirosa? ¿Cómo que mentirosa? Si ni siquiera me estás viendo Se viene chicos Debe ser chulo poder decorar un sitio entero a tu gusto Pues puedes venir y decorarlo cuando quieras Inmediatamente le ha subido de El culito verde a amarillo Gracias Me encanta Se la ha hecho baba Está revisando la basura Porque tú lo digas ¿Tú has visto lo que tengo yo en la cabeza? Si, si, si Lo he visto Lo he visto Pero que tiene que ver eso con tus deseos de siempre estar listado Que es difícil conseguir eso Se viene chico Hacha de cobre Gracias Empezaré lo antes posible Terminaré en un par de días Se vino Y fue Casi se va el dinero En la economía Tome para el museo Hola Penny Lo gracioso es que Clay ahora Para conseguir amatistas Va a tener que bajar Plantas Y las plantas más abajo No se puede quedar por aquí arriba Con la play más trego Tengo más arriba Otra vez que un montón Tira Oh my god Estas papas pegan como un camión Mira que mona ella jugando con su juguetito ¿A quién estás hablando? De la nena Jazz Ah, Jazz Que la ha visto ahí De verdad Mira ya están trayendo cositas Los murciélagos Hay una cereza Una naranja Y un melocotón Sirven para algo ¿Verdad? Eh, meto en la caja Y vemos Y Yo creo que sirven Para llevarlo Para el El bolote Yo creo que sí Mañana va a llover Por favor Lloverán todos los días Por favor Tengo un montón De cultivo Oh my god He encontrado la Pescado asado El cuarzo rojo El último Que nos faltaba Uh, mañana hace sol Va Dios, que angustia Me está dando Tu granja Tienes todo lleno De Matas Y va súper lento Jejeje ¡Va! Vete tu camino Señora de los pixeles Por eso me estoy haciendo el hacha Jejeje Sin que ese es el chiste, ¿no? Claro Y De hecho No solo por eso Sino porque En el bosque Tizón Hola Adiós Adiós En el bosque Tizón Está la Cosa esta El tocón Gigante Y ahí Puedes conseguir Cosa Sí, sí Es verdad Esto Para la casa Para casa Para casa Eh, para casa Para casa Para casa Para casa Todo Y deja de meterte con mi granja Mariposa tiene que comer de algún lugar Tu granja es feísima, tío Y así se acaba el domingo Y así se acaba el domingo Y la primera semana Una hora y cuarenta Juntos de grabación Una hora cuarenta Eso es lo que dura una semana estar dual Sí, más o menos Sí, más o menos Una hora cuarenta Una hora cuarenta y cinco Esa es una hora cuarenta y cinco Y así se hace con los guisantes Oh, mira Pero bueno Mira como sale mariposa A comer afuera Mi mariposita Muérete de envidia ¡Dámelo! ¡No! ¡Mío, mío! ¡No, no! ¡Mío, mío! Muchas gracias por acompañarnos En otra semana más Sí, espero que le haya gustado El vídeo Sin estar duvali Un beso, beso, beso enorme Jiro tiene su aguita Yo tengo Dos puntos ¿Tú tienes? Mayonesa Miel ¿Qué más tengo? De nuevo ¡Qué graciosa! Mucho cultivo Mucho cultivo Espero que tenga mi aceite Mi aceite de trufa Y vas a ver ¡Ah, sí! Mira qué bonita Mira qué bonita Ya tienen un corazón ¿En serio? Mira, ven Ven, ven a mi casa Venga corazón Tiene medio corazón Ven Mira lo que tengo acá Barrilitos ¡Barrilitos bonitos! ¡Envasadoras! ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Rayo, no había considerado Que se podían hacer Sienta Siéntate Y observalo Siéntate para observarlo ¡Qué belleza, señor! ¿En serio? ¡Qué graciosa! Observa No, 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 no Tú observalo Ven Ven Ponte aquí a mi lado Ponte aquí a mi lado Ponte aquí a mi lado Y observa Mira cómo se mueven Arriba y abajo Arriba y abajo Esta guerra solo empieza, Clay ¡Solo empieza! Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado El vídeo No se olviden De darle me gusta Suscribirte Si así ha sido Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Con más! Seguí, te giro y Clay Y hasta la próxima ¡Adiós! Y aquí estamos Para Sortearnos el horno ¡El horno! Te doy la mano Venga Como símbolo De simpatía ¡Clay, clay, 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 clay! ¡Oh, sí, clay, 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 clay! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! CC por Antarctica Films Argentina